Gracias, hermana María José, por publicar este libro, pero sobre todo para aceptar de compartir esta experiencia de congregación de misión con nosotras. Estamos aquí porque la congregación de las Carmelitas Pensioneras Teresianas ha publicado un libro, pero lo que vamos a hablar ahora y compartir es lo que está detrás de este libro. Déjame decir el título que es muy profundo. Es una cita del Evangelio de Luca. Vuestros nombres están escritos en el cielo. Aquí hay testimonios, palabras de niños, niñas, jóvenes que han sido rescatados de la trata de personas. María José, ¿por qué este libro? Bueno, ante todo quiero agradecerte, Patricia, y detrás de ti a toda la Unión Internacional de Superiores Generales por esta oportunidad que me das y que nos dais para socializar un poquitito más lo que significa este libro. Como tú muy bien has dicho, este libro contiene testimonios de niños, de niñas, de jóvenes que han sido rescatados, que han sido víctimas de la trata de personas. Y nosotras como congregación, en un momento determinado, pensamos que era importante publicar algunos testimonios que son muy poquitos en relación al número de rescatados para poder, de alguna manera, acercar a la sociedad una realidad tan dura, tan cercana, y lo digo con dolor y con conmoción, y a la cual no hacemos demasiado caso. Nos parece que está lejos, nos parece que no está en el barrio, que está en los países llamados en vías de desarrollo, y no, son realidades mucho más cercanas de lo que nos parece. Y es por eso que, bueno, que como congregación hemos pensado acercar, acercar esta realidad para concientizar y ojalá, además de concientizar, para que adquiramos un compromiso de visibilizar, de orar y de comprometernos con esta lacra, como la llama el Papa, tan dolorosa, esta esclavitud del siglo XXI. María José, es un libro muy intenso y muy difícil. Cuando me lo has entregado, yo lo he leído, lo he leído despacito, porque cada, después de algunas páginas me pondría a llorar. Y creo que la gente que nos va a escuchar se lo puede permitir, porque las lágrimas son el símbolo de nuestra sensibilidad, porque nunca podemos tocar a los niños. No, los niños no. Quiero leer un pedacito del libro, porque esto puede pasar a todas nosotras. Creo que es el testimonio de una voluntaria de un centro que han acogido a algunos de los niños o jóvenes rescatados. Yo no sé en qué burbuja he vivido toda mi vida. Comencé como voluntaria en este centro y estoy espantada. ¿Toda esta gente está en mi ciudad? ¿Toda esta gente desaparecida y yo sin saberlo? ¿Cuánto dolor en las familias? ¿Cuánto dolor en la vida de estos inocentes? ¿En qué burbuja he vivido todo este tiempo? Creo que el objetivo de esta entrevista también es para que nos ayudamos a salir de la burbuja. María José, ¿de dónde viene este libro? ¿Cuál es la raíz de este libro? Porque detrás están varias hermanas, pero creo, una hermana, el ángel. Efectivamente. Al ir adentrándonos en este libro, aparece en todos los testimonios la mención de ángel, mamá ángel, le llaman así los niños. Bueno, pues esta mamá ángel, y lo digo con mucho orgullo, es una hermana de nuestra congregación, que con mucho valor y fruto de un proceso formativo, y lo quiero repetir, fruto de un proceso formativo tomado en seriedad, decide, junto con la maestra de novicia hasta aquel momento, realizar una denuncia. Una denuncia de realidades que ella conocía, que llevó otras denuncias sucesivas, porque ella, ante las denuncias que realizó y los rescatados que se iban sumando a la causa, fue fomentando y alentando, como también aparece en el libro, que otros siguieran denunciando, llegando a un número de más de 8.000 rescatados. Fue ciertamente el inicio, esta hermana la que toma la decisión, aquí aparece, la que también acompaña, como en el libro también se recoge, el caminar de estos niños. Y quiero subrayar una cosa, en los testimonios aparece muchísimas veces la palabra miedo, el temor a lo que puede suceder si los monstruos, como ellos les llaman, supieran o los volvieran a recuperar o a coger, diríamos. Es desde ahí que sostener esta causa es como una cadena de amor, yo llamaría. Ella denuncia, ciertamente, pero hay una congregación que sostiene, hay la abuela de los brazos largos, que también aquí aparece, que sostiene, hay muchas hermanas que sostienen, que los niños llaman tíos y tías. Creo que estos niños han comprendido muy bien el significado de la comunión, de lo que significa sostenernos unos a otros, de lo que cada uno pone, su parte, su granito de arena, en esta construcción del amor, en esta construcción de la familia, como también ellos se refieren. Entonces, una mención ciertamente especial a esta hermana, que vuelvo a repetir, como fruto de su proceso formativo, un proceso formativo que entiende la espiritualidad y entiende el ir asemejando y asimilando los sentimientos de Jesús con un compromiso, que un compromiso, en este caso, de denuncia y una denuncia seria. No estamos hablando de denuncias simples, estamos hablando de redes muy importantes de trata de personas a nivel internacional. Por lo tanto, es haber entendido realmente lo que significa dar la vida, lo que significa sacrificarnos por los prójimos, que dice nuestro fundador, lo que significa embellecer y restaurar la Iglesia, ahí donde está deteriorada. Una mención muy especial realmente a esta persona, a esta hermana, a Ángel, como le definen los niños, los voluntarios y también, luego hablaremos del equipo, se refieren a ella realmente una mujer excelente, testigo del Evangelio, testigo del amor, yo diría sin medida, de un Dios realmente que le ha posibilitado vivir esto y que vivir, en este caso, es un milagro. Reconocemos a esta hermana ser Ángel, pero creo que es verdad, hermana María José, que tú eres la supergeneral de esta congregación y que creo que todo esto no sería posible si el apoyo, el acompañamiento, la oración de la congregación, y tú como supergeneral, ¿cómo te sientes en este acompañamiento? ¿Tienes miedo? Bueno, en algunos momentos sí, no puedo decir que no, pero ciertamente que en medio de esta realidad yo estoy convencida que cuando es la pasión por las personas, o la pasión por Dios y por su pueblo, la que te mueve y la que te motiva, el miedo se supera, el miedo se supera. Realmente ser parte de esta causa yo lo vivo con orgullo, con orgullo porque creo que ante realidades de dolor es fácil ver y mirar para otro lado, por el riesgo que supone, por la implicación que genera, porque hay compromisos que te llevan a dar la vida, a dar la vida y saber que tu vida está en peligro, pero que el Señor te la dio y que está para entregarla. Esta es como mi experiencia y me llena de verdad de alegría y de satisfacción, en este momento de la historia, que es la que me ha tocado a mí, ser parte y animar la vida de mi familia religiosa siendo parte activa de esta realidad de liberación. Y sí, la pregunta, realmente hay momentos que sí, que tiemblan, no tiemblan, una tiembla, porque el peligro está, el peligro está permanentemente. Ahí como los niños mencionan, si supieran, las consecuencias serían grandes. María José, dejamos un momento la palabra a los niños y a las niñas, y llamamos a la hermana María Teresa para que nos acompañe, porque este libro es de verdad una hoja, ¿sí? Una hoja, como se dice su amigo. Y te pedimos María Teresa que nos comparte algo de la voz de los niños. Llamémosle María para resguardar su identidad. El oficial lleva a María en brazos con muchas heridas. Ha perdido mucha sangre. Ella tiene siete años. Fue encontrada mientras estaba siendo violada, torturada y cebada por seis tratantes. María, no te duermas, aguanta, que estamos yendo al hospital. Llora y tiembla la niña. Está pálida, se nos muere. Intenta hablar María. Abra, abra, pero no lo consigue. No hagas esfuerzo María, tranquila. María de nuevo lo intenta. Abra, abrazo. El oficial la abraza fuerte. María está fría. Ella le sonríe y dice, Gracias por salvarme. El oficial le cuenta de mamá Ángel, la mamá de todos los niños que sufren. María, con voz suave, responde, Gracias, mamá Ángel, y a tu familia. Sabía que vendrías pronto. Estoy cansada. Me voy a casa de mamá Ángel. Y María murió en brazos del oficial, quien lloró al ver cómo destrozaron a esa pequeña. El oficial, que es cristiano, dijo, Hoy ha muerto en mis brazos Cristo. Y lloró. Esto pasó en 19 de abril de 2019. Gracias, María Teresa. Me han impactado mucho las fechas bajo cada testimonio, porque mientras leía el libro me preguntaba, ¿yo dónde estaba en aquel momento? Y seguramente estaba viviendo un momento normal, ordinario. Y leyendo las palabras, escuchándolas con el corazón, hay un grito de vida ordinaria de estos niños, niñas y jóvenes. ¿Qué te ha impactado más de este libro? ¿Cuáles historias te impactan más, María José? Ante esta pregunta, es difícil responder, porque son todas historias que atraviesan el corazón, como tú misma decías. Porque, por un lado, lo decías al inicio, porque son niños. Por otro lado, cuando nos adentramos en el libro, porque algunos niños han sido robados, otros han sido vendidos por la familia. Me impacta el dolor que experimentan por todo lo que han vivido. Aquí hay testimonios muy duros de lo que les han hecho y de lo que les hacen. Me impactan los testimonios de los familiares. Cuando me viene ahora a la mente, una abuela que aparecía aquí en el libro, que su hija y su esposo fallecieron en un accidente y ella quedó responsable de los niños y se culpabilizó todo el tiempo porque le robaron a la niña. Y ella se sentía culpable porque era mayor y no pudo correr. Y como solo le pedía a Dios rescatarla e encontrarla aunque fuera muerta. Y se sintió escuchada porque la encontró y la encontró muerta. Me impactan esos pequeños cuando con todo el temor no se pueden fiar de quienes le rescatan porque saben que van a volver a lo mismo. Me impacta el testimonio de mujeres que no han hecho otra cosa porque nacieron ahí y son adultas ahí y no han sabido hacer nada más. Me impacta, y esta es una realidad que vivimos cada día, cuando hay testimonios que dicen se lo ha buscado, lo ha elegido, es lo que quiere. Me impactan los testimonios de los miembros del equipo cuando hablan de procesos de conversión, cuando dicen, y lo quiero leer al final, en memoria del capitán que falleció por dar la vida por esta causa, cuando él dice, yo detrás de mi escritorio y hoy lloro cuando tengo que salir a rescatar. no te podría decir exactamente, pero me impacta el dolor de una humanidad y me impacta detrás de este dolor la pasividad de tantos y de tantas que hacemos como que no pasa nada. y que seguimos, como tú misma has dicho, me parece perfecto el encuadre, Patricia, ¿qué estaba haciendo yo ese día? Yo te puedo decir que era Viernes Santo, concretamente Viernes Santo. De la historia que acabamos de leer. De la historia que acabamos de escuchar. Viernes Santo. Me impacta, Patricia, de este oficial y de otros que en momentos de rescate han dado la vida. Han perdido la vida, como dice la mamá. Quizá después tenemos la oportunidad de escuchar ese testimonio de una mamá, de un oficial. Me impacta que haya muchos que siguen dando la vida, que se preocupan por la humanidad. Ojalá nosotras, ¿no? Como vida religiosa, como cristianos y cristianas comprometidos, realmente podamos hacer algo más. Mínimamente abrir el corazón, escuchar y no ser así como rápidos en los juicios, en las opiniones. Vive tranquilamente, cómodamente. O sea, Dios en esta historia sigue clavando. Dios en estos niños y en estas mujeres y en estos jóvenes sigue pidiendo un compromiso. No es broma esto. Es algo muy serio. Vamos a escuchar el testimonio testimonio de la mamá del oficial que dio la vida en este proceso de descarte de los niños. Testimonio de la madre de un oficial. No hay peor dolor para una madre que ver morir a su hijo. Una quisiera ser la que muera para que su hijo tenga vida. Los hijos deben enterrar a sus padres, no al revés. Tengo el corazón destrozado. Mi único hijo, mi bebé, mi orgullo. Cada vez que me llamaba y me decía mamá, reza por nosotros hoy. Tenemos un operativo difícil. Mi corazón se cerraba de angustia. Deseaba que eligiera otra cosa para su vida, empresario, verdulero, maestro, cualquier cosa, menos policía, de ese departamento. Las últimas llamadas eran mamá, rescatamos a tal y tal y veía su emoción y su gozo comprendí que esa era su vida, que no le importaba arriesgarse por la vida. En eso encontraba el sentido de su vida y siempre le decía a su hijo, hijo, te amo. si un día muero, ten la certeza de que estaré haciendo lo correcto. Hay que ser honrados y luchar por la vida siempre. te dejas que añada un primerito a este testimonio que a mí personalmente me alienta en los momentos a lo mejor de dificultad o de debilidad, ¿no? esta madre y otras madres nos alientan de esta manera. Dice, dígale a esa joven, a Ángel y su gente, mi hijo me habló de ella aunque no la conocía. Díganle que no bajen los brazos, que la mejor forma de honrar a estos hombres y mujeres y de que valga la pena nuestro dolor es seguir luchando por tantas vidas. A mí esto de verdad que me alienta, me alienta, me estimula, me invita a seguir, a seguir, a seguir porque es la manera de honrar a quienes ya dieron la vida. Es la manera de seguir luchando por quienes encontraron en situación ya, por quienes encontraron muertos y de seguir luchando por quienes todavía quieren ser rescatados. seguir en esta lucha es un trabajo o una tarea o una misión que está siendo alentada por muchos y por muchas otras que han sido parte y que siguen siendo. Ese ánimo de los mismos niños que aparece aquí en algunos momentos. Disculpa, pero me parece que era interesante como completar cómo esa mujer no queda en el dolor sino la mejor manera de seguir honrando a mi hijo es que siga luchando por esto. y me gustaría también subrayar aquí María José que no es un trabajo solamente de la congregación es una misión mucho más amplia porque necesitan también de oficiales de animadores de personas que ayudan educadores que ayudan y quería preguntarte ¿qué de los niños se rescataban? ¿dónde van para ser protegidos? Aquí en el libro hay un momentito que dice la fecha no la recuerdo de la fundación del primer hogar María y José fue precisamente la hermana la que dio nombre a estos hogares ella con el espíritu que le caracteriza y con el carisma que también le caracteriza intuyó la necesidad de que se creasen hogares donde los niños se sintieran protegidos los que llegaban en situaciones de mucho deterioro como aparece aquí ¿verdad? por supuesto hospital primero y después estos centros donde están las abuelas que se creó una red de voluntariado donde están los profesionales ¿no? quiero hacer una mención especial a la psicóloga del equipo aparte que es una mujer excelente ¿verdad? también aquí aparece en algún testimonio quien ha seguido quien sigue comprometida quien acompaña ¿no? a los niños en esta situación ¿no? ellos también dicen que es difícil conversar entonces es un equipo interdisciplinar de policías por supuesto quien el juez quien estudie la causa ¿no? la psicóloga voluntarios y nosotras como congregación realmente el trabajo en red aquí ha sido ha sido muy importante ¿no? y quiero leer ¿verdad? una cosita que me parece también muy interesante del responsable de la causa que dice así como responsable de esta causa en muchos momentos creí que iglesia y policía no podían trabajar juntos incompatibilmente de visiones y acciones pero descubro que no el trabajo conjunto me abre a una nueva perspectiva una nueva visión laboral me encanta esta frase para mí un trabajo para ellas misión pero en todos los casos deseo de justicia y liberación esto me vuelve más atento más sensible más humano el trabajo en equipo se vuelve vital se vuelve relevante es importantísimo estamos mucho trabajando lo interno desde lo que es la unión de generales como vida religiosa es un caso claro que cuando se tiene un objetivo común una visión compartida con diferentes vocaciones pero me gustaría llamar otra vez a María Teresa cada noche escucho en la calle mira la puta juguemos con la puta diversión con la puta pero detrás de lo que ellos llaman puta estoy yo María obligada a prostituirme para pagar mi estadía aquí y para que no le hagan daño a mi hermanita de seis años me quitaron mi pasaporte mi móvil no tengo contacto con nadie más que con los puteros me engañaron nadie me mira a los ojos nadie me ve solo ven la poca ropa con la que me visten mis curvas y ese trozo de carne con el que disfrutarán la noche me dan dinero como si estuvieran haciéndome un favor dinero que no veré y que nunca alcanzará para pagar mis deudas me llamo María ella es Ana ella es Berta somos mujeres somos personas estamos vivas 29 de febrero del 2019 vamos así hacia la conclusión de este compartir y hay un mensaje que te gustaría compartir con las hermanas con las personas que van a escuchar este testimonio de una misión tan brillante tan bonita de tu congregación sí lo que me gustaría transmitir en este en este momento es la necesidad de que realmente abramos los ojos que abramos los oídos y sobre todo que abramos el corazón a esta realidad y a otras tantas de vulnerabilidad de dolor de dificultad de frustración de muerte y que no dejemos que pase ni un día sin tomar conciencia de lo que supone el dolor de las víctimas el dolor de la humanidad y que no lo dejemos pasar y nos comprometamos me parece que como vida religiosa esa es la llamada la llamada profética a seguir poniendo voz a seguir implicando y complicándonos la vida en muchos momentos al servicio de esta iglesia de estos rostros de esta humanidad que sufre y que espera y que espera de nosotros y de nosotras como mujeres desde esa sensibilidad desde esas entrañas que nos constituyen como femeninas verdad para poder cambiar para poder aportar ese granito de arena creo que es mucho lo que tenemos para aportar es mucho lo que ya realizamos pero quizá ese y hay algo más algo más que todavía podemos realizar muchas gracias hermana María José y me gustaría también que tú llevara un mensaje al ángel para que le pudiera decir que todas las personas que van a escuchar todas nosotras estamos apoyando y rezando para ella para su seguridad y sobre todo para la vida de tantos niños y niñas y jóvenes que todavía están atrapados muchísimas gracias Patricia por la oportunidad y por el tiempo y quiero decir una cosa también por tu sensibilidad cuando yo te entregue el libro dijiste dame tiempo yo lo quiero leer primero nos hemos dado el tiempo y este ha sido el momento de poderlo de alguna manera socializar pienso que es una buena oportunidad para acercarnos a esta realidad quiero simplemente si me permites tener una memoria agradecida de gran reconocimiento al capitán al primer capitán del equipo con quien tuve digo la dicha de comunicarme muy frecuentemente y quien como dice al inicio en el no en la presentación sino al hacer memoria ¿verdad? lo nombran como quien dio su vida para sostener esta causa un hombre realmente que dio la vida y la dio realmente estoy segura que él nos sigue acompañando también su nombre está escrito en el cielo junto al de tantos niños y niñas que han sido rescatados y que hoy ya viven para siempre en Dios porque sus nombres están escritos en el cielo muchas gracias 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 de verdad y me gustaría terminar con una frase aquí que leo de una niña y porque me gustaría terminar esta entrevista con un gran deseo un deseo que nadie ningún niño ninguna niña en el mundo tenga que decir algo así lo que dice esta niña tú no vales nada te lo dicen a diario y poco a poco te lo crees no mereces nada no mereces que nadie te ayude eso te hacen creer y a poco a poco tú lo crees nunca dejas de luchar pero dejas de esperar una oportunidad luchas para sobrevivir de eso se trata cada día unos sobreviven otros no que no 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 Gracias por ver el video.